No es una reivindicación nueva, pero debido a la situación sanitaria por la que atraviesa la comunidad valenciana, lo vuelven a recordar. El Grupo Popular exige blindar esta área. Para ello ha presentado distintas enmiendas a los presupuestos de la Generalitat para este 2022. Desde el Partido Popular pedimos crear una Dirección General de Atención Primaria dotada de 500 millones de euros porque nuestros centros de salud y la presión del COVID requieren una nueva organización. Entre otras cosas, se exigen una descentralización de los centros de información y coordinación de urgencias que ha pasado de estar en las tres provincias a tener un único servicio de ámbito autonómico en Valencia. En las enmiendas que el Partido Popular hemos presentado a los presupuestos, también pedimos una auditoría de todos los departamentos de salud de la comunidad y un nuevo sistema de coordinación sobre las listas de espera en el que existe un cuello de botella que colapsa el sistema desde las pruebas diagnósticas hasta las citas con especialistas. También se pone el acento en las infraestructuras sanitarias. Además, solicitamos la elaboración de un plan especial de recursos humanos para los hospitales y centros de salud en puestos de difícil cobertura como son Alcoy, Viraró, Requena, Giria o Torrevieja. Las enmiendas recogen un apartado específico sobre el coronavirus, entre las que se piden la recuperación de servicios cerrados o mantener rastreadores y documentalistas. Además, piden incluir el plan de choque para la salud mental, infantil y juvenil, olvidada en el proyecto de los presupuestos.